Qué gusto tenerlos y en esta ocasión estar hablando de esta nueva temporada de Te Tengo un Cuento. Bueno, muchísimas gracias, profe y Lila, por darnos este espacio para dar a conocer un poco más sobre lo que ha sido la producción de esta temporada, como dicen ustedes, muy especial, porque reafirmamos una vez más con esta novena edición la relación que tenemos desde hace casi tres años con el Banco del Libro, que ha sido nuestra mano derecha para hacer la curaduría de títulos, y además estrenamos el apoyo de Zona Escolar, que ha abierto la ventana de los colegios para que los colegios postulen a excelentes estudiantes o niños con habilidades especiales, talentos como Miguel, que tuvo este descubrimiento para la NASA. Y bueno, hemos ido armando este catálogo, que ya tiene más de 100 títulos, con esta edición que es leída por voces infantiles y juveniles. ¿Qué es Zona Escolar, Isabela? Zona Escolar es la iniciativa que lleva Alejandro León, que es un micro que se transmite por la Mega, además es una plataforma de relación entre colegios, entre padres, y bueno, Zona Escolar ha sido, digamos, el aval que hemos presentado ante los colegios para entrar en este mundo que necesita una credibilidad y una confianza que nosotros hemos tenido como difusores de contenido, que es Unión Radio Cultural y nuestras emisoras, pero bueno, Zona Escolar tiene un trabajo de años en el ámbito educativo, y eso nos ha servido como un puente y un respaldo más para el proyecto. Mira, en línea telefónica está Miguel Rojas, que hay que recordar, como comentaba Isabel Eiturrisa, que a sus 13 años descubrió con apoyo de la NASA un asteroide. Miguel, además de la astronomía, habías encontrado en la locución un talento, era algo que te gustaba. ¿Cómo fue la experiencia para ti de darle voz a sapo y el ancho mundo para esta novena temporada? Bienvenido y buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo estoy realmente encantado de estar aquí hablando con ustedes. Y bueno, aparte de la astronomía, que siento que es algo que me ha acompañado por toda mi vida y para lo que trabajo todos los días, ya que ese es mi objetivo, ser ingeniero aeroespacial. Y yo creo que siempre he tenido una relación muy cercana con lo que es la locución y la lectura. No solo de libros informativos, sino también de cuentos. Y por eso es que yo creo que mi experiencia leyendo este cuento sapo y el ancho mundo fue maravillosa, ya que por unos momentos me devolvió al Miguel de mi infancia, que le encantaba leer cuentos de niños y cuentos para niños, que de paso tienen una reflexión y un mensaje muy bonito. Y bueno, volver a sentir esa experiencia, esa emoción, realmente hizo de este momento muy especial para mí. Pero además es muy interesante que, porque tú vives en Barquisimeto, según yo recuerdo, una entrevista que te hicimos hace un tiempo, que combinas la astronomía con la lectura. Porque la astronomía, entiendo, Miguel, que el descubrimiento tuyo de ese asteroide fue a través de la computación, de los mapas celestiales que te mandó la NASA. Bueno, hablando más específicamente del descubrimiento, los descubrimientos de asteroides que llevo son gracias al observatorio PANSTAR, que es un telescopio que se encuentra en Hawái, que toma las imágenes y me las va enviando a mi computadora, donde las analizo y donde identifico los posibles nuevos asteroides. Y actualmente llevo ya ocho descubrimientos certificados por la NASA. A los doce años realicé el primero y ahorita llevo un total de ocho descubrimientos. Lila, ¿cuántos asteroides has descubierto tú? Yo a esa edad estaba haciendo cola en confeti para comprar pantalones cuadriculados y pintura de uñas carchadas. Te felicitamos, Miguel. ¿Te gustó Sapo y el ancho mundo? ¿Era un cuento, una historia que conocías de antes o la descubriste para este proyecto? Bueno, siendo honesto, no conocía el cuento. Sin embargo, luego de mi participación en el programa, lo he leído varias veces ya que me terminó gustando bastante. Y creo que deja un mensaje muy bonito y de alguna manera me siento identificado con ese mensaje. Isa, ¿cómo hablas de esa relación con el Banco del Libro y esa asesoría para la curaduría? Pero ha habido cuentos bellísimos y yo creo que todos en el circuito Unión Radio hemos tenido la oportunidad de participar dándole voz a estas historias. Pero, ¿qué ha sido para ustedes trabajar con niños? Que además es a quien uno, se supone, le está haciendo este proyecto, este trabajo para ayudar a difundir estas historias y relacionarnos no solo con la radio, sino con la literatura. Buenísimo. Mira, Lila, hay varias cosas bonitas relacionadas con el tema de la selección de los cuentos. El Banco del Libro nos suele dar para cada temporada lotes de 30, casi 40 cuentos. Sobre eso nosotros hacemos una selección basada en el perfil de los locutores que tenemos para esa temporada. Entonces han pasado cosas bellísimas como que personas han leído títulos que tienen que ver con situaciones particulares de su vida. En el caso de los niños, por supuesto, no los conocíamos, pero intentamos relacionarlo con algo del perfil que nos daban los colegios sobre ellos. Por ejemplo, bueno, Miguel, teníamos el perfil que todo el mundo conoce, su perfil público. Sobre eso, de los libros que teníamos, yo pensé, bueno, ¿cuál puede ser bueno? ¿Cuál le puede gustar más a Miguel? Se le gusta el perfil que tiene. Entonces vamos pensando en la persona y en el cuento. Luego, en esta selección de niños, hay niños de casi todo el país, de las emisoras en las que tenemos nosotros estudios y sedes que han prestado sus estudios para esta temporada. Entonces además ha sido un trabajo muy bonito de integración de la empresa, de ellos que están representados y de sus colegios que están representados en la selección. Y luego, en esta temática de esta temporada, intentamos buscar títulos que tuviesen mensajes sobre inclusión. Hay un libro bellísimo sobre un niño tartamudo y la relación que él tiene con su papá, cómo hace para superar ese tipo de situaciones. Tenemos un libro sobre la incorporación de las diferencias en las relaciones interpersonales. Hablo como el río, perdón, se llama el libro del niño tartamudo, que les había comentado, escrito por Jordan Scott. Este, por cierto, ¿quién lo escribió? ¿Sapo y el Ancho? Sapo y el Ancho Mundo es de la colección de Max Veltius, que es uno de los autores referentes clásicos de la literatura infantil, escrito e ilustrado por Max Veltius. De él tenemos creo que dos títulos en esta temporada, porque bueno, es un clásico. Tenemos una selección de poemas, siempre nos gusta incluir algo del género poesía. En este caso es una selección bellísima del libro Cajita de Fósforos, que es una recopilación de poemas sin rimas de Ediciones Hecaré. Y bueno, nada, eso ha sido como lo más relevante. Todo el país, niños, darle voz a ellos, temática sobre la inclusión y sobre otras cosas que están relacionadas con, bueno, con la vida actual. Una sobre cómo manejar la crisis de las pantallas. Entonces hay uno que se llama SOS Televisión, escrito por Germano Zulio. Y bueno, también ha sido uno de los títulos más bonitos de esta temporada. ¿Y dónde se consigue esta temporada y las anteriores de Te Tengo Un Cuento? Todo el catálogo que tiene ya más de 100 títulos está en nuestro canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Y ahí están todos, desde los de Lila, el profe, todos nuestros locutores están todos allí. Esperemos que sumando más y más vistas. Y el de Miguel Rojas, ahora locutor estrella. El de Miguel Rojas va a estar a partir del sábado, que además Miguel, una belleza que vino con su familia, lo apoyaron, fue un día muy bonito. Estos cuentos de esta temporada se estrenan este sábado en Unión Radio Cultural, en Onda. En Unión Radio Cultural suenan cinco veces al día, sábado y domingo, y por Onda en la Superestación van a sonar los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Cada cuento se va a ir estrenando en radio y luego en YouTube. Entonces esa colección va a estar toda disponible. Bueno, atentos los fines de semana a las 11 de la mañana aquí en el Circuito Onda. Una nueva entrega de esta novena temporada de Te Tengo Un Cuento en la voz de niños destacadísimos de todo nuestro país, como Miguel Rojas. Miguel, y cuando llegues a 10 asteroides nos avisas, por favor. Ah, claro, por supuesto. Miguel, saludos en tu casa. Bueno, ok, seguro. Muchísimas gracias a ambos, a Miguel Rojas, un niño fenomenal, y a Isabel Iturriza, la gerente de Unión Radio Cultural, fundadora de Te Tengo Un Cuento, ya en su novena temporada, 1.39. Escuchamos a Leros Pompei de La Vida Bohem.